Rosa Profito me recomendó a comunicarme con los medios de comunicación molivianos que viven en la agencia. Me probaron que son unos 50, 60 y con recomendación nos hemos indicado a esta conferencia para, brevemente comentar cómo estaba con ella, pero también escuchar sus inquietudes, sus preocupaciones, sus reacciones, sus comentarios sobre el acontecer político, social y económico en Bolivia. Como usted sabe, con demás, por fin de acá, me lamento mucho los problemas políticos que vive en Bolivia. No podía entender cómo hemos sido sorprendidos por un golpe de Estado. Hemos derrotado tantos golpes de Estado, como el primer golpe de Estado que derrotado ha sido el 2008. El segundo golpe de Estado era el 2011, fue la diputada de la marcha de Ticniss. Recuerda usted, los dirigentes que llegaron a la marcha, los nunca hemos reprimido. Llegó a la marcha, con la marcha decían y gritaban, Villaruel, Villaruel. ¿Quién sabe cómo Bolivia es qué pasó con Villaruel? El dirigente decía, Edebo, tiene que darme un paso al costado, que era porque la pedía de anuncia. Recuerdo también, con dos semanas estaba movilizado la policía, paro, marchaban todos los días en la Plaza Murillo, yo mirando la casa del Palacio de Quemado. Así, puede comentar. Y quién sabe, hemos tenido mucha confianza como gobierno a este golpe. Sabíamos que hay golpes, pero una sorpresa y se consuma el golpe de Estado. Y también comentarles los últimos acontecimientos. Hasta ayer, en la tarde, dos jueces emiten orden de aprehensión. Y de acuerdo a la devaluación jurídica, esta orden de aprehensión lo merece a un juicio ordinario, que es totalmente inconstitucional e ilegal. Solo te explico tres razones. Primero, mi denuncia no ha sido tratado en la Asamblea Legislativa Sur y Nacional. Por constitución, cualquier denuncia tiene que ser aprobada con dos tercios. Rechazar o aprobar la denuncia. ¿Saben también por qué la denuncia? Tanta agresión. Lamentablemente, la derecha boliviana del racismo pasará al fascismo, del fascismo al golpismo. Desde el día viernes 9, 8, sábado 9, domingo 10, empezaron a quemar casas de otras autoridades, de gobernaciones, de alcaldes nuestros, asambleístas, ministros, amenazando a sus familias. Para salvar su casa o su familia, renunciaban, que renunciaban, renunciaban. ¿No? De nuestros familiares. Para evitar eso, dijimos, vamos a renunciar, ¿ya? Policía amorinada que se sumó al golpe del Estado. La policía empezó el golpe el 21 de octubre. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Carlos de Mesa convocó a amorizarse a su militante después de que ha perdido, pues, el 21 de octubre. Y en la tarde, dos tribunales electorales departamentales quemados. Y la policía se retiró. Salía aplaudida por la gente violenta, por la gente que estaba quemando instituciones de al Estado. Entonces, para evitar que sigan quemando casas de otras autoridades, para que sigan amenazando a las familias, me acuerdo perfectamente a algún de los de Potosí, el compañero Teodoro Bagano, nuestro dirigente nacional de la CESU-ICB, estaba y mirado, hablando bien, cómo resistimos, planificando, un momento, llama a Taleb, va, empieza a llorar. Teodoro, ¿por qué está llorando? En este momento está quemando mi casa, una casa humilde de Potosí. Porque es dirigente nacional. Y detenidas, con los grupos violentos, su esposa y su hija, amenazando a su papá. Si no habla contra el Evo Morales, vamos a quemarte a vos, a la esposa y a la hija. Me dice el presidente, va a tener que hablar contra vos para salvar a mi esposa y a mi hija. ¡Hable contra mí! Está gritando, ¿de dónde va a tener Evo cabrón, Evo cabrón? Solo para salvar a la esposa y a la hija. Si puede comentar eso. barbaridades de esos criminales. Y ahora quieren criminalizarme a mí con orden de prensa. A eso se debe la renuncia. Y repito nuevamente, la renuncia no ha sido tratada hasta ahora. Y tal vez como apolimicia para ustedes. ¿Quién sabe? Señor presidente, ¿sabe los medios de la colectividad están con el proceso de cambio? Todos son medios a pulmón. No hay ninguna corporación. A mi amigo, Alfonso Chocque Cansada, que es dueño de ATV, le han, digamos, denunciado diciendo que es un testaferro de usted. Y eso es una mentira. Por favor, Alfoncito, explicar esa cosita, eso que hicieron. Sí, sí. Después le explico, presidente. Si termines de hablar. Sí, sí. Perdón. Perdón la pregunta. Si no, nosotros acá vimos con mucha preocupación la actuación de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos conocimiento en un tiempo que había una escuela antiembrialista, no sé si no funcionó, pero también tenemos los comandantes que estuvieron hasta el último día de su gobierno. La mayor parte creo que habían sido formados en la Escuela de las Américas y eso no se pudo mejorar en algún tiempo. Terminaré, compañeros. Sí, por favor. Les pido, por favor. Habrá una roma de preguntas. Después, después de esa pequeña explicación. Les quería decirles, compañeros, para frenar esa represalía, denunciamos, pero no es denuncia, hasta ahora la Asamblea Legislativa Actual no se considerara. No es de cierta, es como una primicia por ustedes. Estoy pensando que la próxima semana nuevamente va a tener que enviar la carta de misiva a la Asamblea que trate de no darme denuncia. ¿Me acepta o me rechaza? Porque es por Constitución, por Constitución, no me acuerdo exactamente el artículo, pues ellos tienen que aprobar, rechazar cualquier denuncia que venga. Y segunda, por tanto quiero decir, perdón, si no ha sido aprobado, rechazarme la denuncia, sí es una presidencia. Segundo, la Asamblea Legislativa Pluriracional necesariamente tiene que cumplir con los procedimientos para cualquier sesión ordinaria, plenaria, sea en la Cámara de Diputados o Senadores. Faltando horas se convoca y para supuesta presidenta nunca ha habido convocatoria a la Asamblea. Tampoco hubo coro en la Asamblea cuando ha habido una reunión de emergión, reunión, y menos sucesión constitucional. Imagínense, para la sucesión constitucional también hicieron encima de la represalía al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Mordo, también Potosino. Exactamente no sé si era el día sábado o domingo. quemaron su casa, en su casa agarraron los hermanos y a su hermano estaba llevando a la plaza para quemarlo. Y no estaba en ese momento el hermano presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Mordo. Me llama a telefónica, ando yo orando. Entonces, presenté renunciando a la presidencia de la Cámara de Diputados. Es decir, tenían planificado hacer renunciar a la Salvatierra, ya tenían renunciado, ya hicieron renunciar con violencia, quemando la casa del presidente de la Cámara de Diputados. Porque, a ver, si el presidente renuncia, el vicepresidente. Si el vicepresidente renuncia, sucesión constituyó a la presidenta de la Cámara de Diputados. Si ella renuncia, viene a la presidenta de la Cámara de Diputados, al senador de Diputados. Y no hubo eso. Y tercero, lo más importante, compañero de la prensa, después de ganar las últimas elecciones nacionales en el 2015, hay una ley nacional, ley 651, que me proclama como presidente del 22 de enero del 2016 al 22 de enero del 2020. Ese ley hasta ahora no ha sido abrogado ni derogado, menos declarado inconstitucional. Por tanto, sigo presidente. Legalmente, Y todos los todos los actos del gobierno de facto son nulos de pleno derecho. Pues quiero decirles que el gobierno de facto solamente está tratando mi caso frente al orden de aprehensión. Es totalmente inconstitucional e ilegal, injusto, ilegitimo. Ese es la lo que estaba viendo en este momento. Pero al margen del tema legal, al margen del tema jurídico, constitucional, que hay una decisión de la embajada de Estados Unidos que Evo no vuelva a morir. Ya estando en México nos informaron, acá también nos informaron, también está en los medios de comunicación. Esto no es ninguna mentira. Y otras hermanas y hermanos, ¿por qué tanto miedo a Evo o miedo finalmente al movimiento indígena? Dijeron indirectamente, si el gobierno entra a Bolivia, supuestamente va a convulsionar. Pero claro, nos organizamos, no solamente somos compañeros, somos compañeros además de eso, y le dan nueve elecciones. Como medios de comunicación, usted seguro están haciendo seguimiento, usted está recibiendo todas las encuestas, de la derecha, nosotros casi no hacemos encuestas, encuestas siempre se es del eje central, el Alto, la Paz, el Chabamba, el Santos, aunque hemos bajado, no estamos como antes del 20 de octubre, pero seguimos siendo ganadores, y sin candidatos todavía. Porque aquí está el debate, debate varios precandidatos, está Arce, está David Chocobanca, está Diego Pari, está Andrónico, está más sorprendido. Y me ha sorprendido, en Cuba, en México, había sido conocido como Evito, la Arabia Tenente es el vicepresidente de la Seis Federaciones del Trópico de Chabamba, esta es la Adriana Salvatí, en una encuesta aparece inclusive el compañero Héctor Arce, está ahí en la embajada, con poco apoyo. Yo dije, me van debatiendo los compañeros, habrá una reunión presionada donde vamos a decidir quién es el candidato o candidata a presidente o vicepresidente, eso está por definirse. Nosotros siempre hemos practicado las primarias, eran legítimas, no legales. Hablamos legalizados, pero por ahora alcanza tiempo según la asamblea, no hay primaria sino directamente candidato o candidata que se van a presentar en esas elecciones. Yo quería de manera resumir, compañeros, primero necesitarles a todos los bolivianos, bolivianos que viven en Argentina con mucho esfuerzo, sé que no es sencillo ir fuera de Bolivia y vivir, pero también como todos los afroamericanos hablamos de sudamericanos, van a Europa a mejorar la economía, aportar el desarrollo de cada país y también me acuerdo perfectamente cuando estaba el presidente Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, decimos algunos trabajos importantes para los migrantes bolivianos de la Argentina. Felicitarles por su esfuerzo y felicitarles por acompañarnos. Muchas gracias si hay alguna pregunta, alguna duda. hermano presidente, te habla Alfonso, soy de ATV y la vía metropolitana. ¿Qué piensa usted cuando el gobierno actual en el sectorio, como se conoce de facto, cuando habla de Cochabamba, del trópico, cuando piensan suspender las elecciones en este sector y también se está hablando de suspender las elecciones en el exterior y se habla de la Argentina, ellos hablan de un fraude que aparentemente hubiese en este país donde hay más de dos millones de bolivianos radicados y que el voto en el exterior no ha sido fácil aprobar en su gestión. ¿Qué es lo que usted opina al respecto? Este es un mensaje antidemocrático del gobierno de Pasto nunca nosotros hemos considerado como un gobierno de transición porque repito nuevamente mi mandato termina en el 20 de 22 de enero. donde ganamos con amplia mayoría no quieren que haya votación en Trópico y Chabamba ganamos casi por lo menos 95% y los hermanos que están fuera de Bolivia en Argentina ganamos con amplia mayoría ¿se imagina? 85% entonces ahí no quieren que haya votación el informe el informe de la OEA último informe que cuestiona 226 mesas o actas según información técnica si esos 226 actas se los damos a la derecha igual ganamos en la primera vuelta felizmente el mundo está posesionado de que había un golpe aunque todavía en Bolivia fraude fraude ¿quién fraude? yo solo quiero decir compañeros pero si algunos compañeros son aymaras estoy viendo acá no sé qué he hecho nunca nunca en nuestras comunidades originarias milenarias nos han enseñado mentir ni robar que la Masúa Mayuya la Masaya viene de la familia originaria milenaria yo aprendí en la familia gracias a mis padres pedir que me ayuden en la selección no conozco eso fraude ¿de dónde se inventan eso? nunca haríamos pero si pierden ya es fraude aunque anticipadamente ya iban diciendo fraude 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 lamentablemente engañaron con las mentiras al pueblo oriviano por tanto ahora dicen no voten en un trópico o que está la policía que tienen garantías ¿quién tiene garantías? es el Estado es el gobierno es el gobierno campesino del trópico Chabal que supuestamente hubiera habido aquí fraude y no va a haber votación en Argentina es una actividad honestamente antidemocrática del gobierno de facto de Añez Camacho y Carlos de Mesa entonces lo que tenemos que hacer es una campaña internacional pero también quiero aprovechar esta foto ahora ahora si de verdad puede haber fraude ahora si de verdad puede haber fraude y por eso es importante ustedes por los medios de comunicación ayudarnos informar y como podemos garantizar una misión electoral y no solamente veedores o observadores electorales para mí ¿cuál es la diferencia entre veedores o observadores electorales? frente a misión electoral desde el primer momento que saque la convocatoria la Corte de Información los primeros días de enero sacaría la convocatoria ya participan notables internacionales también quiero decir una primicia porque mañana el pasado si el que me acompaña tiene una reunión con el premio Nobel de la Paz argentino adot de Esquivel voy a pedir que él y otros reyes Nobel de la Paz se organicen y se vayan a hacer seguimientos desde el primer momento hay expertos en temas electorales vamos a invitar por ejemplo al Centro Cárter Naciones Unidas ojalá el Papa Francisco puedan enviar sus textos para evitar que no haya fraude pero también es una obligación de cómo el control o el autocontrol permanente para que no haya fraude solo quiero decir al compañero de la experiencia que tengo primero como sindicalista de dirigente ahora del presidente que cuando los gringos muerden no suelta y nuestra organización preparada por aquí a ver compañeros esto no es golpe finalmente al indio no es golpe al proceso de cambio es golpe al litio a mí me duele mucho como la capa cotidiana o los potosinos van a juzgar quienes movilizaron contra litio otro día para explicar en detalle el tema litio de la industrialización del litio y el futuro energético esté fuera de Estados Unidos eso no me ha perdonado eso no nos perdona y como Estado ahora evidentemente hicimos alianzas con China y con Europa cuestión de mercado para garantizar el mercado ellos no son ellos no son dueños ¿no? ellos garantizan el mercado entonces como socios jamás como dueños nunca aceptamos como dueños que de todo un programa repito nuevamente del futuro de energía que es litio y esté fuera de Estados Unidos eso no nos perdonamos la capa cotidiana experto analista van a entender y van a aterrizar y es golpe al litio que golpe al indio y el golpe al proceso de cambio hemos dado pasos importantes entonces compañeros es importante cómo socializar estos temas importantes a ver la pregunta que yo la he hecho no sé si recuerda con respecto a las fuerzas armadas sobre los comandantes teníamos creado una escuela de antiimperialistas y no sé cuánto funcionó en Bolivia y después los últimos comandantes tenemos en Bolivia creo que la mayor parte son todavía preparados en las escuelas de las Américas en nuestra gestión ya no nunca ha ido de nuestra gestión evidentemente quieren todavía los comandantes que son vienen de las escuelas de Américas del comando sur pero solamente quiero comentarles el comandante en general de las fuerzas armadas el día 7 de agosto que es día de las fuerzas armadas siguen proclamando que las fuerzas armadas son antiimperialistas apoyan procesos de cambio yo no sé si es plata creo que es una cuestión de lucha de clases entiendo perfectamente tu preocupación pero la escuela antiimperialista no sé hasta dónde puedo decir que es bueno pero ¿quién me ha informado? escúchame bien a los oficiales yo hubiera querido un día bueno ya no hay tiempo acompañar acompañar en la promoción de los subtenientes más de la mitad los subtenientes de las promociones mamá mil condores mil caranes ese ya hay ya eso cuando yo llegaba ¿qué? un hito dos condores una mania ahora la mitad los subtenientes pero que ahí ven hecho algunos subtenientes yo no voy a disparar mi mamá mi papá está ahí abajo está al frente informe un oficial pero tengo contacto con los subtenientes atenientes mayores hasta capitanes ¿quién cierro? los oficiales de las fuerzas armadas del campo especialmente del trópico encuartelados no salen del cuartel eso ha pasado los soldados no salieron algunos papás mamás han salido al cuartel ¿verdad? no deben escuchar en la puerta como vigila que no salgan los soldados en Valle Alto o algunos regiones del país entonces creo que falta todavía una nueva doctrina militar una doctrina del pueblo y no del imperio ese es el debate que tenemos que sostener todavía pero con el mano son dos cosas plata es cuestión de clase son dos cosas que están pasando en las fuerzas armadas también hay que con esta experiencia profundizar el debate correspondiente presidente presidente Evo Morales mi nombre es Guillermo Mamani de la revista Jariaya usted en varias conferencias de prensa manifestó sobre temas centrales para toda la historia del continente usted sufrió mucho racismo con su vida política y así como usted lo sufrió millones de personas en este continente lo sufren el único estadista aparte de usted que habilitó la posibilidad de un estado plurinacional con su proyecto de estado plurinacional fue el presidente de México que habló de genocidio después parece que para los demás estados el hecho de que hayan venido potencias coloniales a invadir este territorio nuestro la mayoría somos hijos de quechua y hay maras acá porque tuvieron que emigrar en una época somos exiliados de Colombia estamos ante un nuevo capítulo de genocidio los estados latinoamericanos se dan cuenta de que lo primero que hubo acá fue un genocidio teniendo en cuenta que usted hizo rememoranza la historia de Zaratevilca de la resistencia de Tupac Tupac Amaru me parecía central porque esto que pasó en las fuerzas armadas tiene que ver aparte del tema de clasismo el tema de colonial el tema de racismo hacia los indígenas la mayoría la mayoría de los muertos en Sacaba y en Cata son indígenas estamos ante un nuevo proceso capítulo de genocidio presidente que siento a partir de la asunción de Trump o Trump como quieren decir de Estados Unidos creo que le nace el neofascismo el neofascismo eso siento porque digo eso yo fui a la posesión del presidente Pablo Pedro Kuczynski del Perú y como he parciado en tantas posesiones de los presidentes primeras he visto algunos señoras con mensajes fascistas nunca había visto en todas partes ni en Europa ni en América Latina pero a mi me ha sorprendido que es esto como pueden entender algunas personas no eran grupos no eran de concentración pero unos 6-7 personas con unas pancadas cuando entrábamos a la posesión estaban con mensajes y después vienen otras posesiones se siente que el racismo creo que vuelve el racismo con el gobierno de Estados Unidos eso siento y en Bolivia yo pensé que el Estado profesional lo habían resuelto pero aquí hay un tema compañero a mi me ha sorprendido ustedes saben que para mi la democracia no termina en el día de la votación cada día se hace la democracia y antes de la selección del 20 de octubre estaba en Santa Cruz me parimos un grupo de jóvenes la clase media la clase alta la reunión acepté la reunión y la reunión ¿qué me dice? me dice presidente Evo los politólogos ¿qué tenemos que hacer? le dije pues tiene que hacer como la salvatierra es politóloga hagan política ah si es así entonces haga una ley haga una ley que solamente los politólogos debemos hacer política claro sin ser profesional sin ser politólogo politóloga dirigentes sindicales obreros campesinos indígenas profesionales sin ser políticos hacemos política yo siento que se sienten desplazados algunos sectores que los campesinos indígenas obreros los movimientos sociales hagan política pero que por ahí viene algún resentimiento así es sentido muchas años ¿no? segundo tema porque ¿de dónde nace también este racismo? de algunos compañeros también nuestros que gracias a las políticas económicas gracias a que cambiaron la matriz económica con las nacionalizaciones hay un momento económico usted sabe con el momento económico no siempre uno puede ser funcionario público del sector privado sino con su iniciativa crea un movimiento económico su empresa ¿verdad? y mucha gente ha pasado de la clase pobre a la clase media incluso a la clase alta y he conocido comerciantes que empezaron con el régimen simplificado si ahora son grandes comerciantes sí con el régimen simplificado ¿pueden hablar de eso? entienden perfectamente y ahí se tienen otras expectativas ya se olvidaron de dónde viene pero que por ahí por ahí viene por ahí viene el tema del racismo normalmente entonces tal vez nuestra debería es cómo combatir eso cómo informar eso cómo explicar eso que no pierdan su identidad no porque tiene más plata ahora van a perder su identidad o el enemigo es el prójimo ¿no? y lo que lo que duele es que algunos jóvenes en Cochabamba y esto de cerca no son todos tampoco tenemos los mismos jóvenes en su zona sur la clase media alta sus hijos muy solidarios muy humanos además de eso pero otros grupos violentos ¿qué pasa con nuestra alcaldesa de Vinto por ejemplo con ex viviente ex diputado compañero Bigamonte entonces eso eso es lo que está pasando entonces ¿cómo combatir eso? creo que es la otra responsabilidad de esa tarea de las instituciones no solamente de Bolivia sino de toda América o de todo el mundo que hace referente a este problema que se presentó de verdad a mí me ha sorprendido que sean tan violentos de algunas familias no podía entender eso ¿cómo no tiene problemas? cada país cada gobierno tiene problemas lamentablemente cuando hay diferencias de carácter social peor todavía cuando hay diferencias de carácter económico no hay problemas entonces si un día realmente el mundo quisiera ganar la paz social la paz social solo se garantiza con justicia social con igualdad no la total igualdad pero siempre se puede achicar las profundas asimetrías de familia a familia de país a país es el debate la paz no se garantiza con intervenciones militares la paz no se garantiza con bases militares menos la paz se garantiza con la acumulación del capital en pocas manos ese es el debate a la lucha que tenemos y nosotros hemos demostrado bajando a ver de 38.2% de extrema pobreza a menos del 15% nuestra meta es al bicentenario tener menos del 5% de extrema pobreza yo me acuerdo solamente comento a ver norte de Potosí antes con sus burritos un mismo máximo con su bicicleta en la chacra ahora con su auto y cuando se cosecha de papa por decir su auto pequeño y su carro grande para cosechar antes de las pinas 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 los que vienen del campo enterrar enterrar con burro en caballo se ha acabado eso no hay eso en todas partes marzo a abril cuando vienes en el encontro iba eso un carro dos carros cosechando cargando se ha cambiado totalmente que se sabe alguna gente ya se cree ese es el problema que se está manteniendo y quiero aprovechar esta oportunidad para mi los medios de comunicación comunicación debe ser más respectiva afectiva hasta emotiva pero también educativa educativa para librar a muchos pueblos con la verdad con la justicia y con la razón buenos días señor Evo Morales mi nombre es John Adams representamos a Radio Líder estamos 11 años ya con la colectividad en el cual nosotros hemos brindado el servicio por ejemplo hemos realizado campañas para ayudar a la gente también hemos brindado nuestro espacio para poder hacer que la gente se empadrone y pueda votar acá en el exterior por el cual hemos tenido también un gran recibimiento de la gente mucha gente ha venido han hecho la fila necesaria para poder empadronarse pero con toda esta crisis que se está viviendo en estos días ha habido una confusión tremenda el día miércoles 18 en altas horas de la noche las instalaciones de la radio han sido atacadas por gente por así decirlo de la derecha diciendo indicando que en nuestras instalaciones estaban apuntos motoqueros que estaban viniendo de Bolivia estaban viniendo motoqueros que se estaban apuntando a alguien para el olivo ¿qué mensaje le daría a la colectividad boliviana para evitar confusión para evitar que nos enfrentemos entre nosotros porque acá en Argentina él sabe que su espalda es muy amplio para para el movimiento socialista no se puede entender que algunos grupos no sé si es bronca el racismo por ejemplo en Cochabamba se llama motoceros han ido quemar destrozar centros educativos las nuevas unidades educativas hechas por el programa boliviana en varios departamentos ¿cómo van a? si condenen a la autoridad pero condenar quemar las unidades educativas deberían se salir a cuidar sus unidades educativas mira se daron se son hospitales donde trabajaban cubanos y los bolivianos y en Yacur se están pidiendo que muevan los cubanos ahora no hay tomografía no hay terapia intensiva le votaron de Liberate igual te están protestando ah esta mañana ayer en la madrugada me informó por la prensa y se daron en los hospital que mantenía en zona azul Cochabamba se daron era gente para la gente pobre porque se atiende gratuitamente en La Paz en el censo los cubanos conocidos a Chumán en esa zona se lo robaron computadoras se lo robaron toda la tecnología equipada se lo robaron los televisores destrozaron y se han ido entonces ¿cómo afecta? ya no pueden entender eso los medios de comunicación alternativas se han atacado nosotros estaríamos en la sede de la Federación Deutrópica Cochabamba y Cochabamba primero quemaron la sede el último piso estaba la radio Causacho y Coca subieron a las 3 de la mañana para quemar destrozar todo que no que no es la policía eso es importante repito nuevamente tenemos derecho a tener diferencias de libertad ideológica es constitución pues en la derecha izquierda uno tiene derecho a defender sus políticas sea derecha o izquierda pero no tenemos derecho a agredirnos destrozarnos eso no se puede hacer eso finalmente uno defiende sus programas su política su ideología el aspecto social cultural y la gente que escucha bueno apoyará pues cuál es el mejor verdad entonces aquí no lo pueden tener solo puedo decirles a los jóvenes a alguna gente pues seamos más humanos no nos peleemos entre bolivianos y si tenemos diferencias ideológicas y programáticas que las elecciones que decidan el voto pues y se respetan los resultados yo todo por la paz todo por unificar Bolivia denunciando lo que hemos ganado a la primera vuelta denunciando a la presidencia y denunciando a mi candidatura algo si ustedes pueden desarrollar nunca dije en la prensa la ley que aprobaron para las nuevas elecciones es inconstitucional ¿verdad? el programa político es una cuestión que va a ser demanda de inconstitucionalidad de esa ley la mejor forma de ser joven como ustedes a nivel en Oriente es mejor siempre estar con el pueblo y no con la gente que está detrás del imperio muy buenos días señor presidente para nosotros es un placer y un orgullo que esté acá con toda la presa cosa que esto no ha pasado años y años que un expresidente o presidente venga y esté con toda lo que es la prensa para nosotros es un orgullo que nos dé unos minutos y aparte de eso invitar a nuestra colectividad a hacer un cabildo para que de una vez el pueblo escuche el pueblo escuche porque nosotros necesitamos que usted haga porque nosotros vemos la tele y y nada más necesitamos un cabildo acá tenemos los medios como dije no están los 50 medios pero hay más de 50 medios deben ser 100 medios de comunicación de la colectividad boliviana pero hay unas redes de ellos convocar y queremos que nuestro presidente se se haga escuchar ¿no? no muchas gracias yo tengo ciertas limitaciones con los refugiados una cosa son reuniones sí han de consultar a la cancillería al gobierno argentino para no tener problemas quien no quisiera estar pues yo usted sabe cada día estaba en concentración reunión concentración especialmente no tengo nada que referirme en el tema argentino lo político económico lo social que me entiendan y esta inquietud vamos a preguntarle a la cancillería si no nos concentramos no para hablar sobre Argentina sino hablar sobre Bolivia es posible eso un saludo si estoy aquí usted diplomáticamente está diciendo felizmente al golpe por eso él le hemos de aquí eso me está diciendo no lo proba claro a veces yo vine aquí no se puede con problemas de tiempo saben que trabajamos tanto a las 5 de la mañana a las 11, 12 a las 1 de la mañana no estoy quedando porque somos todos los trabajadores pero somos de esa familia vamos a seguir compartiéndonos así aprovecho de esta oportunidad si ahí desde las 5 o 6 la media entrevista yo me voy en su cabina en su lugar conversamos una hora media hora y en directo ¿no? el Xero el Xero que están acá nos comunican y nos vamos somos madrugadas estoy extrañando la madrugada trabajo de madrugada eso queremos escuchar por favor una próxima que el de nuevo la verdad que visiten los medios de comunicación ¿saben? nuevamente por favor con las preguntas ¿hermano? ustedes organizan organizan y yo voy cada 5 de la mañana 6 de la mañana para estar en sus cabines para conversar bien hermano presidente soy Amparo Belludo del periódico Renacer de la colectividad oliviana viendo las acciones del gobierno de facto respecto a cercenar el voto en diferentes sectores y sobre todo en el exterior aquí en Argentina han cerrado todos los consulados también cerrados cerrados no perdón me refiero a destituyeron exactamente enviaron cese a los consules eso en este momento no hay actividad en los consulados esto esto puede afectar al voto en el exterior a que se sacene el derecho de los bolivianos a votar desde acá claro el órgano electoral funciona ahí en el consulado general por ejemplo gravísimo sé que al día siguiente de la autoproclamada como presidenta me informaron toda la embajada las consules despidieron sin cumplir con las normas solo quiero decir a nosotros hemos sido intolerantes yo soy cuestionado por nuestros seguidores llegamos al gobierno han dicho que por norma debe ser un año dos años hemos respetado consules hemos respetado hasta un año dos años estaban embajadores de cadera mientras el golpe del estado martes sea autonómico como presidenta miércoles jueves toditos fuera hasta mujeres embarazadas ustedes saben hay normas ni eso respetado es solamente para comentar yo no sé no sé qué hacer seguramente es otra forma de evitar el voto en Argentina puedo entender así habría que hacer gestión a ver cómo vamos a resolver este tema de la votación porque enviaron funcionarios de ellos con documentación de este gobierno de facto sin seguir el protocolo digamos de estados y aún no lo reconocieron acá qué pasa ahora si finalmente el gobierno argentino no lo reconoce cómo quedamos acá tomo en cuenta a ver si pueden ser muchas gracias pero la información no estaba no tenía la información muy buenos días presidente es un placer tenerlo acá en Argentina bueno pertenezco a Radio Fuego que está ubicado justamente en la zona de Sevina donde usted recibe el apoyo costumadamente ahí la gente lo quiere todos los días se están convocando justamente en la rotonda donde ellos no ponen a WIFAL siempre están obviamente pacíficamente y nosotros obviamente nos encantaría tenerlo por allá pero sabemos que también hay cosas que se tienen que cumplir y es lo cierto con respecto a esta presidenta autoproclamada qué opina usted que ella está dando los cargos a personas que la verdad son indeseables para Guayiria gente que ha hecho tanto daño a nuestro país años atrás y que hoy ella esté vendiendo a toda su familia cosas que recuerdo cuando usted ingresó lo primero que dijo que eso no que no estaba y que hoy le da la hija al yerno y también está bueno poniendo a ex funcionarios que han hecho tanto daño a Bolivia creo que eso también es el dolor que nos causa acá y me gustaría que usted justamente estamos transmitiendo en vivo pueda de alguna u otra manera dar su opinión con respecto a eso cuando era diputado yo cuestioné cómo los presidentes estaban en familia por ejemplo Gonzalo Sáenz Lozal su hija es diputada su yerno era dueño del palacio su hermano era contrador de la república él me pasa ahora son dos hijos diputados su hermana dueña del palacio Manfred negociaba los cargos con su hermano Eric Rías Villa un ginecólogo que era ministro de medio ambiente de salud sostenible y pues tener así poder ir nombre político 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 de su familia nunca nos desvivimos pero también quiero recordarles nos faltan algunos amigos amigos en especial que hicieron creer a mi hermana que vaya la primera dama de Bolivia que yo tuve problemas familiares yo explique a mi hermana para mi el tema de ser primera dama de Bolivia es es una discriminación al amo que una bendiga de ser hermana de ser a ver si fuera expresidenta acaso con un señor de militar tu marido va a ser primer caballero de Bolivia eso no hay entonces me entendió pero cuando vio así como usted está relatando de esta presidenta autonocada caso prefectura de veni cobija pando de pando como de pando hernández sacamos encontrarnos de la araña de pura familia de yernos sobrinos cuñados se ha sorprendido desde esa vez y me digo no 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 tiene razón hermano me apuesto mucho de lo que está pasando ni siquiera eso saben compañeras y compañeros un solo ejemplo de tantos informes que tengo hemos conocido en Cochabamba para Juegos del Sur Juegos del Sur Americanos en la tamborada un pequeño centro de alto rendimiento ese centro y esa administración de la tamborada en Cochabamba había sido del cupo de Ortiz y Cortiz había mandado hermanos campas ahí llegaron ahí y conozco yo fui a hacer gimnasio y conozco que son mis amigos todos los trabajadores y me cuentan y llego ahí ¿dónde está la plata? caja chica ¿cuánta plata se manda? aquí no hay plata aquí se autofinancia no hay plata no hay plata le voy donde no se alquiliza plata no se alquiliza la autoridad donde está en plata te lea total hay un tramita que tienen que tener hermanas y hermanas ayudar y concientizar no solamente para Bolivia sino en toda América o para todos políticos cuando hay una democracia pactada ¿qué significa? no hay un ganador comando al 50% hacer un pacto ¿verdad? acuerdo cuatro o cinco partidos ya tres partidos los tres partidos jefes de partido mandan a sus ministros porque es un pacto los ministros nombrados por jefes de partido no responden no hacen caso al presidente sino a sus jefes de partido se distribuyen viceministros de otros partidos el viceministro de un ministro no responde no hace caso al ministro sino a su partido así nunca hay gobernabilidad ni ministro responde al presidente ni viceministro responden al ministro menos los gerentes si el gerente de una unidad o si el jefes de bebé por decir quien no es del partido del viceministro no es del partido del ministro menos del presidente del partido del presidente ese presidente de jefes de bebé responde a su jefe de partidos y a sus coteos así nunca va a haber desarrollado así nunca de planificación no hay eje cocción de hoy solamente quiero comentar otro recuerdo que me informaron que saben que hay creado el programa Bolivia Cambia bajo un compañero de alcaldes centro de educativos en especial campos de partidos hospitales sedes sindicales el actual ministro de la presidencia pidió si quieren ser director de la UPRE unidad de prestes especiales UPRE tienen que pagar 250 mil dólares y si quieren ser técnicos del programa UPRE tienen que pagar 15 mil dólares como que estuviera vendiendo los puestos total podrías la cadena de corrupción si pones 250 mil dólares tú quieres recuperar eso y cómo se van a recuperar sacando plata las empresas tomando la plata esa clase de gobernador de los puestos bueno yo diría es cuestión de tiempo tal vez por eso también seguimos encabezando las encuestas tanto nos han golpeado tantas cosas nos han dicho saben compañeros compañeros mi proceso es por terrorismo por sedición por financiar la sedición ese proceso yo recibí desde 1989 Víctor Paz ascensó ya me acusaron hasta 2005 nunca me acusaron por corrupto que me diga corrupto cuánto más elevado nunca me daré eso han allanado mi casa en el departamento donde viene la ley de comunicación de la paz estaba en anticréticos no encontraron nada y un fiscal había dicho hay dos libros que pueden implicar lego creo que he recibido un libro no sé si tantos regalos que vienen un libro creo que era MDTA ¿se llamaron? el grupo me han regalado tengo guardado tal vez eso es el libro dispara que puede sacar es el libro arma si me regalan que más me va a quemar el que están presionando y más que todo por el audio también que dicen audio ya estaba ahí pero ese audio es falso totalmente montado porque yo soy técnico del sonido lo analicé y es totalmente absurdo la forma en como lo han presentado porque una persona cuando está hablando con teléfono no se va a dejar grabar así tan fácilmente o si está en altavoz no sé el volumen todo el tiempo es a un solo nivel y cuando alguien graba a distancia se nota el volumen desde el audio nos ha hecho un análisis de eso también en nuestro programa nos ha hecho un análisis totalmente hemos desmentido de eso en la total falsedad y solamente por eso quieren hacerle llegar a ustedes no sé el volumen sin sentido y sin fundamento entonces estamos usando una supuesta grabación pues de grabación son expertos para montar pero también los compañeros lo hicieron muy mal pero es que mira si hablamos de gente que no es que que no merece estar al cargo Murillo tiene una sentencia está de ministro aunque apeló nombrar una persona con sentencia por el proceso no entiendo Núñez por consumo era alcalde de Lule Navarque quiero que sepa cuando estaba alcalde nunca nos dejaron nos permitió construir el puente entre La Paz y Beni Río Beni entre Lule Navarque y San Maldaventura el que ganar las elecciones tenemos alcalde es decir hemos empezado hemos entrado este puente ya este año que hemos la mezquindad que decía si Evo construye este puente Evo va a ganar políticamente entonces no hay que dejar que construya puede entender eso así ha pasado entonces yo entiendo su preocupación que nos toca difundir decir la verdad entonces nunca hay que inflar ni mentir sino por la verdad con la verdad y con la verdad se gana no recibiendo el trabajo del primer concierto quería preguntarle acerca no de su renuncia el comandante William Dalimar lo traicionó o pues lo abrió porque se comprende que si usted hubiese dado la orden no de su presión hubiese dado la orden de poner en orden acerca de cuando vinieron el puente entonces yo tengo el interior que podría digamos salir digamos a matar cosa que hubiese hecho de que toda la justicia se hubiese en su contra o sea de haber muertos bueno muchas gracias compañeros vamos a terminar esta conferencia yo los he invitado las personas que me convoquen o al cepacio estamos para decir conversando también para visitar usted dijo algo muy importante muy pocas veces comenté y muy pocas veces también informé ¿saben compañeros y compañeros? pues saben para el día de unos once nuestra gente estaba movilizándose se movilizaba nuestra gente hubiera tomado el palacio Murillo hubiera tomado aunque había algún grupo de mineros de Potosí en contra nuestra cooperativistas pero se había enfrentado en Chayapata Chayapata entonces le atroceré los compañeros campesinos los compañeros del día tomaban tomaban el palacio la plaza Murillo no hubiera sido gente civil de la derecha sino la policía a Montenegro hubiera metido el bar no sé si eran las fuerzas armadas duro todavía duro porque nadie me había instruido yo siempre he dicho compañeros y compañeros la prensa argentina boliviano no puede haber muerto hasta el día domingo hasta mi renuncia no ha habido ningún muerto a bar quiero que sepa para mí el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho me he pedido permanente tal vez sea eso a mí me han dicho el estado de sitio metas militares no ¿qué piensas? mi cálculo saludo tu excelente evaluación desde el sitio si yo decía bueno vamos a tomar la plaza morir el día lunes porque estaba concentrado se preparando se venía de toda la gente no toda mucha gente tomaba policía amotinada metía balas masaje ego hubiera ser culpable tal vez ahí hubieran destrozado al momento indígena al momento social al momento sindical ese es el domingo ¿quiere que me diga algo de verdad también el domingo antes de sentarme para informarme en la denuncia quería irme al trópico la senda es gobernar no va a abandonar pero igual igual la gente hubiera salido masacre a partir de donde hubiera estado porque hemos calculado muy bien y ahora tenemos ganas por ser de ganar nuevamente porque hemos cuidado la vida eso que lo que sepa el compañero me ha estudiado la regla como feminista pero con buena dices y podemos ir comentando con mucha sinceridad con mucha transparencia yo quiero decir compañeros por los problemas de tiempo y estos compromisos un minutito una sugerencia le pido que mi nombre es Alejandro Enrique Mamani de Potosí conocido por la colectividad boliviana en La Plata lo esperamos en La Plata fundador de la Radio Integración Boliviana una sugerencia a la nueva presidente revía un poco la historia argentina porque lo que usted hizo en Bolivia fue lo que hizo Perón en el 45 al 55 en la Argentina y todo lo mismo que le pasó a Perón usted está pasando ahora le pasó a Perón eso por ahí le puede llegar a servir a usted como modo de asesoramiento Perón estuvo 17 años fuera del país por los cristo el movimiento justicialista pasó lo mismo recién en el 73 pudimos volver a las elecciones revía esa historia que me va a servir mucho lo que pasó en San Carta en la llegada en Sacaba fue lo mismo que pasó acá con el bombardeo del 55 que después le quisieron echar la culpa a Perón cayó una bomba arriba de un micro en Plaza de Mayo que mató a todos los chicos que iban a la escuela a visitar el gobierno de Perón lo que usted hizo reivindicar al campesino al indígena fue lo que hizo Perón en el 45 al 55 y fíjese en el 51 a Perón lo tratan de derrocar que fue lo que le pasó en el 2008 2009 a usted ¿me explico? se calca la historia señor presidente se calca la historia si usted puede tomar que lo asesoren gente de época Héctor Daer yo tengo una agrupación ya más bonito corazón nuestro referente es Héctor Daer y su hija Maya Daer hable con la gente de esos años que estaban en política gente que en ese momento tenían 15, 16, 20 años para que lo asesoren para que no pasen lo mismo porque donde como usted dice donde muerden los yanquis donde están los yanquis usan sistemáticamente el mismo método lo usaron en la Argentina en el 46 y lo están usando por usted presidente y está a su disposición estamos en La Plata mi agrupación grito corazón está a su disposición lo que usted necesita para empezar nosotros vamos a estar siempre presentes acompañándonos yo en la agrupación estoy trabajando para coordinar con toda la colectividad boliviana para a través del ministro Arroyo ministro de Acción Social bajar todos los recursos necesarios para los paisanos que estén viviendo acá en Argentina y por último en mi face es Alejandro Enrique Mamani de Potosí y yo siempre hago comentarios todos en su defensa y de Santa Cruz lo único que recibo de los cambas son agresiones me dicen bolitas patasucas me dicen de todo y le digo vos no sos boliviano o Santa Cruz donde está si pero vos sos bolita me dicen y tuve una inversión en Montero Tercer Anillo en el camino de Okinawa tiene un proyecto armado en la estación de servicio pero por cosas de la vida falleció mi papá de corazón boliviano y me volví para la Argentina pero por favor revea la historia argentina que lo va a servir mucho presidente porque se calca la historia argentina de la época Perón con lo que le está pasando a usted muchas gracias directamente a la distancia que repite y solamente a decir compañeros sube el contacto permanente no tengo ningún problema no sé hasta cuándo me quedaré no a 10 17 años por favor por eso es muy importante el asesoramiento presidente queremos que no nos quiten el voto esa es la pelea yo creo que hay que brindarse con la comunidad internacional es una experiencia de muchas palabras pero realmente no es importante no necesito a ustedes porque está abajo si la de la pueblo argentina gracias por acoger yo me siento bien porque no tienen ningún problema entonces la consulta tiene la consulta tibia y vamos a ganar esta batalla legal sacamos el gusto porque es la voluntad de Bolivia para acompañar y cambiar muchas gracias hermanos esto es un obsequio para ustedes gracias 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 gracias